Son muy pocas las personas que llegan a tener un pelo liso perfecto. La mayoría debe someterse a tratamientos para obtener este resultado. Lo que probablemente no sabías es que, prestando atención a los cortes de pelo que te hagas, puedes potenciar tu look y resaltar tu cabello como nadie. Puede sucederte también lo que a muchos, que salen de su casa con el pelo perfecto y completamente liso, pero a medida que van pasando las horas termina todo electrizado. Esto puede tener que ver con cuestiones climáticas, como la humedad, el cambio de temperatura o la contaminación de la ciudad que hace a tu cabello ensuciarse. Si, en cambio, tienes un estilo que siempre está liso, pero deseas aportar un poco de movimiento, alegría o revolución a tu cabello, entonces deberías ver los cortes de pelo que recomiendan la mayoría de estilistas. Algunos de ellos son muy fáciles de mantener y de peinar. Hay para todos los gustos, tanto para quienes quieren un cambio radical como para quienes desean conservar su impronta. Uno de los que se cuela en esta temporada es el long bob, uno de los favoritos de los estilistas de todo el mundo. Bella Hadid es un buen ejemplo de este corte de pelo muy liso, la máxima expresión del minimalismo. Es el corte perfecto para aquellas que no quieran renunciar a la melena, expresó Diana D'Aureo, fundadora de un salón que lleva su nombre. Podemos realizar capas superiores en la zona alta de la cabeza, cortar más en la zona superior y que se funda con el pelo más entero dando a ambas secciones textura para que queden difuminadas. De este modo, conseguimos algo más de volumen. Otro de los grandes elegidos es el bob francés. Una de las famosas que lo prefiere es Kaya Gerber, quien quiso hacer un cambio radical modificando la melena que la asemejaba a su madre, Cindy Crawford. Favorece mucho a las chicas de pelo muy liso. La zona trasera va capeada, más corta y muy despuntada. Los laterales son más largos y también van despuntados con capas largas. Se podrá hacer o no flequillo, dependiendo de los remolinos y del rostro, intentando adaptarlo al máximo a este, aseguró la experta. ¡Gracias!